Estamos con don Enrique Leiva, charlando sobre este tema dramático que está viviendo Salto. Enrique vive en las calles Marchese y Massa. ¿80 años hace que vive ahí? Sí, papá había cumplido 80. Usted va a cumplir 80. Sí, y nací y me crié ahí. Para que la gente se ubique es la calle que une desde Apas hasta Chocar con el Campi de Bombero. A mitad de camino más o menos. Sí, sí. Bueno, ¿y qué recuerda? Me contaba recién que esta es la inundación más grande que usted vivió en ese barrio. La inundación que llegó hasta la esquina de esta hora, pero no pasó para mi casa. No cruzó la calle. Viniendo del río. No cruzó la calle, agarró para el centro y le inundó todo el sótano, la calle interno, Villar, todo. Ajá, pero no alcanzó a pasar, como quien dice, para el lado de la Rebagliati. No, no pasó. ¿Hace 41 años esto? 41, sí, porque teníamos el chico, el marocito más chico de nosotros, tiene un año, tiene 42 años. Bueno, perfecto. O sea que hace 41 años no veía una cosa igual. Y esta vez pasó cuánto de la esquina de su casa para el lado de la Rebagliati. Está para media cuadra, más de media cuadra. Así que es tremendo, es la máxima, entonces, esta que había. Sí, corre como en el río el agua. Así que enseña que debe de ir mucha agua, porque si no, no va a correr de esa manera. Claro, claro. Estamos tipo 5 de la tarde, hablando, ¿no? Esta nota, y usted tuvo que dejar su casa, venirse acá a su yerno. Sí, fue a la casa de viejo un poco y otro poco acá. A esperar a ver qué mejor era. Acá ven por comer ahora. Algo, algo. ¿Hay algo para acá? ¿Algo sí? Algo a ver. Bueno, don Enrique, disculpe que lo levantamos de la siesta, estaba descansando, y es importante su testimonio, ¿no? Que esto muestra la magnitud de esta creciente que tenemos realmente. Es terrible y desastroso. Ahora en esta época más, si se caeran de la casa, no saben más de la humedad que está hasta el verano. Es bravo, bravo. Bueno, don Enrique, muchas gracias, muy amable, y que, bueno, se pueda superar de la mejor manera esta... Esperemos que sí, si lo quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!